Con la llegada del invierno nuestra piel también se puede deshidratar y sigue sufriendo daños que nosotros podemos evitar con el tratamiento adecuado. En invierno nuestra piel sufre. Tenemos la idea de que el verano es la época que más daña la piel por la alta exposición al sol con la que cuenta, pero lo cierto es que el invierno tampoco es una buena época para el rostro, ya que el frío, el propio sol y los cambios de temperatura hacen que la piel se resienta y que las líneas de expresión, las manchas y las arrugas se noten más de lo habitual. Para cuidar la piel del rostro y prevenir el envejecimiento prematuro a causa de los factores dañinos propios del invierno, el uso de retinol es algo que puede ayudar a la piel, aportándole una importante barrera de defensa en esta época del año. Los tratamientos en cabina son terapias de choque con resultados inmediatos que se deben complementar con una buena limpieza diaria del rostro, así como un tratamiento personalizado según el tipo de piel de cada persona. Normalmente en invierno, después de haber recibido tanto sol, la piel está más envejecida por daños solares, fotoenvejecida como se suele llamar, y han salido pequeñas manchas, incluso nuevas marcas, y hay que apostar principalmente por hidratación en algunos casos, pero también por reparar esos daños, por eliminar y suavizar esos daños. No, normalmente sufren más las pieles maduras, suelen tener un metabolismo más lento, por lo tanto sufren más y las células están más lentas. A la hora de cualquier daño va a reaccionar siempre más lenta, una piel joven se puede regenerar más rápido. En invierno sigue sufriendo bastante, no solo por el frío, el impacto, sino también por las calefacciones. Llegas a un local y la calefacción, ese choque de temperatura, esa subida de temperatura, hace sufrir mucho a nivel epidérmico y a nivel externo la piel da una subida de temperatura que se deshidrata no solo superficial, sino también a nivel interno. El invierno hace que pierda agua la piel y los entes externos no ayudan, ese frío y esos cambios de temperatura no ayudan, perdemos agua, incluso es de diferente manera, pero más que en verano. Aportar más hidratación a la piel y si tenemos daños, ya sean manchas, marcas o arrugas, podemos combinarlo con la nueva línea que vamos a presentaros hoy, que es Power Retinol, donde renovamos a nivel epidérmico y activamos esa regeneración eliminando esos daños que ya tenemos en la piel. El retinol es un principio activo que va a regenerar la piel desde el interior, va a ayudar a que estas células estén activadas, que no se nos duerman, van a regular la pigmentación y al renovar va a eliminar esas marcas, esas pequeñas microarrugas que tenemos en la piel, ya sea por envejecimiento cronológico o por envejecimiento solar, llamado fotoenvejecimiento. Tenemos las dos gamas, de tratamiento en casa, de mantenimiento o para combinar con lo que ya tenemos, o de cabina, son primos hermanos, pero a cada uno te baja una proporción. Para determinar si solo el de cabina o solo el de casa, o combinarlos entre sí, lo ideal es ver la calidad de cada piel, porque hay que personalizarlo, no todas las pieles trabajan igual y no todas las pieles les afectan igual el verano y el invierno, por lo tanto los síntomas hay que personalizar su tratamiento en casa. De tratamiento en cabina, del mismo Power Retinol, también existe a unas proporciones más altas y a una profundidad más alta. Entonces, podemos combinar e incluso hacer una sesión suelta, esporádicamente para activar nuestra piel. La piel, tratándola bien, se puede tener una piel preciosa, equilibrada, pero siempre dejándose asesorar por un especialista y, por supuesto, con un seguimiento personalizado con los diagnósticos faciales. Normalmente no se suele cuidar lo suficiente, normalmente ni siquiera la limpieza, que es el primer paso, se suele hacer bien. Entonces, lo primero de todo es tener la piel equilibrada, hacer una buena limpieza y luego cada producto de tratamiento en crema tiene que ir personalizado a la piel, a la edad y al daño que recibe cada una. Entonces, no se suele cuidar porque no dejamos asesorarnos a nuestra piel. Siguiendo una sencilla rutina de limpieza y cuidado de la piel, el invierno no tiene por qué causar estragos en el rostro.